Damos gracias a Dios por este hermoso día, sobre todo porque hoy es un día muy especial, es el Día de las Mujeres. Yo quisiera antes de todo que le demos un fuerte aplauso a cada una de nosotras. Me da gusto compartir con ustedes este momento de alegría y de satisfacción al ver culminar una etapa muy importante en la formación humana y académica de cada uno de los estudiantes. Les felicito en este día por el éxito alcanzado durante los años de enseñanza que nunca más volverán y que nunca se borrarán de su mente. En este acto de graduación debemos verlo como una oportunidad para seguir adelante. Ninguno de ustedes puede decir, yo ya me gradué, yo ya soy bachiller, todo está cumplido. Sería un error enorme considerarse complacidos por el hecho de recibir un título y un diploma. Durante los años de bachiller han tenido la oportunidad de seleccionar la carrera que desean iniciar en la universidad. Han podido medir sus posibilidades para inclinarse hacia una rama. Sobre todo quiero felicitar a los padres de familia por todo ese apoyo incondicional que le han brindado a sus hijos. Ustedes estudiantes han demostrado que han cumplido y que así ustedes pueden lograr todos esos objetivos que se proponen en su vida. Siempre debemos recordar una frase muy importante, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.